¡Hola! ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Frank y no es Alejandro, pero nosotros somos Leyenda Z. El día de hoy, bueno, voy a reaccionar, les voy a contar un poco de los summons que hice en Japón del Super Dragon Ball Heroes. ¿Qué dijo? Eso, justamente. Y la verdad, no les voy a spoilear el summon, pero miren nada más ese maravilloso combo. Y dijo Warida. Y viene con Rainbow. Nada más y nada menos que Super Saiyan 1. ¿Meta? Ok, a ver, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Y un Yako. Ay, Dios mío, no puede ser esto. No, no, no. Ok. Trunks, Trunks. Un R. Pero... ¡Ay! Eso no puede ser. Es una pinche broma. Neta, así no se puede. ¿Goten? ¡Ah, miren nada más este maravilloso Gohan Super Saiyan 3 y ¡Oh! Trunks Super Saiyan 3. La verdad es que... ¡Wow! La verdad fue muy buen summon porque eran dos personajes que obviamente no tenía y espero esto llegue próximamente a global. Y muchachos, como siempre, ¡Ahorren piedras! ¡Habracado! ¡Chao!